¿Qué pasa, manes? Chavales, tenéis que ir allí lo primero, mirar así de desafío y luego volver aquí. Más que nada por el hecho de que llegue tipo Champions, entonces el resultado de allí influirá en este partido de aquí. ¿Qué pasa que el que pierda se va a tener que poner, de momento y salvo que nos calentemos más, el escudo del Oviedo en el Twitter. O sea, ya sabéis que somos los bots del Sporting, con lo cual eso oye como un sacrilegio, no sé... Sporting a tope. Exactamente. O sea, podéis llamarlo como sacrilegio, profanación, traición, lo que queráis. Como novedad, Chigre va a jugar con Pelé en portería, un portero que se llama Pelé, y diréis, ¿y dónde está su ídolo...? ¿Cómo se llama tu ídolo, Chigre? ¡Manganga! ¿Dónde está su ídolo en Manganga? ¡Delantero centro, chavales! ¡Delantero centro, coño, con dos cajones! Delanterísimo centro, el aliciente o Handicap, digamos, lo que queremos procurar, que yo solo puedo marcar con mi ídolo, que ya vi ya, y él en teoría solo con Manganga. ¡Manganga, Manganga! O sea, no es que solo podamos, pero debemos ir solo a marcar goles con ellos. Si metemos, por ejemplo, un gol de rebote con algún otro o algo así que no se puede hacer nada, pues también vale, pero intentar, hay que intentar meter goles con el ídolo. Exactamente. Vosotros pensar que a lo mejor en un córner tú tienes el córner al área y ahí remata a ver quién salga de los cojones, ahí no podemos hacer nada, pero en principio... Claro, porque rematan automáticamente, si lo tienes en automático los controles. Claro. Entonces, bueno, la idea y eso, que rematen, o sea, que marquen mandando ahí Villa, todo lo que se pueda. Así que, dicho esto, recordad, primero el canal de Chigre, tenéis abajo en la descripción su vídeo y tal, y ahora vamos a empezar aquí la vuelta. Así que si no fuisteis allí, vais, ponéis pausa aquí, abrís y aquí a continuación. De hecho esto, Chigre, vamos con todo, manes. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, vamos a intentarlo por todos los medios. ¡Vamos, Villa, manes! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay, Villa! ¡Qué puta basura! Se le va la olla a mí, puto. ¡Ahí va! ¡Lul! ¡Lul! Pero, 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 a ver, pero, a ver. ¡Eso acaba de ser un penalti de escándalo! ¡Vamos! 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 ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Dios! ¡Dios, chaval! ¡Dios! ¿Cómo empieza esto? Me cago en la puta. Vamos a probar, vamos a probar desde aquí con Villa, hay que probar siempre. Mira a Manganga en la barrera, ¿eh? Asumiendo con un par... ¡Ojo! ¡Ojo! El colegiado... ¡Ah! ¡María para Manganga! Se la ha sacado. ¡Eso le pasa! Se la ha sacado por negro, seguro, racita. Vamos, Villa, a prueba. ¡Madre mía, en todos los huevos de Manganga! ¡Madre mía, si es que es enorme! Ya empieza la jugada desde atrás. ¡Lol! ¡La contra! ¡Cuidao! 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 ¡El Puto del FUTBOL! ¡Pero! ¡No es Pelé! ¡Pero! ¡Es... ¡Ay, NUNU! Pero, ¿Cómo la acaba? O sea... ¡El Puto Dios del Fútbol! Increíble, ¿eh? ¡Stive Mandanda! ¡Chaval! ¡Madre mía! ¿Cómo la mato? ¡Ay, Dios! Se ve bien escudo lo mejor. Me estoy poniendo en patias fútbol. ¡Dios del Puto Fútbol! Uff, vamos Villa, chaval, esto hay que sacar a la antena, no me jodas ¡Lol! ¡Madre mía, Alessandrini! ¡Madre mía, Alessandrini! ¡Le hace el traje, tío! ¡Mandanda! ¡Uh, lo vi dentro! ¡Lo vi dentro colgado! ¡Joder! Vamos, pero... Es que se fue abriendo, se fue abriendo en efecto, tío ¡Es Dios, tío, Mandanda, es Dios! ¡Joder, me está destruyendo Mandanda, eh! ¡Pero entra, Villa! ¿Dónde estás, tío? ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, Villa! ¡Vamos, Villa, corre! ¡Pua, chaval, Pelé! Pelé, chaval ¡Dios, Villa! ¿Qué pasó? ¿Quién sacó tarjeta, tío? ¿A Magnamara por qué? ¿Pero por qué Magnamara con esa cintina en el pelo que me lleve? ¡Está un sabroso! ¿Pero qué hizo? ¡Ah, vale, 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 vale! Por esa cazada, vale Nada, hay que buscar a Villa, ¿dónde estás? No te veo, pero... Yo tiro al centro y... Tiene que ir a ti ¿No fue a ti? ¡Lul! ¡Ahí va! ¡Ahí va, Steve! Dios, es que mira, si corre más que el mío, tío ¡Que corre más que... que Winger! ¡Vamos! ¡Qué Winger! ¡Vamos! ¡WINGER, MIGER! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es porque es negro, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rasismo! ¡Rasismo! ¡Vamooooooos! ¡Vamooooooos! ¡Empatamos de eliminatoria! ¡Vamooos! ¡Hostia, pensé que me la quitabes, tío! Ahí, en ese control ¡Joder, chaval! ¡Ay, Pelé! ¡Ay, Pelé! ¡Ay, Pelé como marcó ahí a un kilómetro del balón, pero lo marcó, eh! Pelé dijo, no, no, yo de aquí no me muevo No está acostumbrado a moverse en la vida real, pues... ¿Para qué moverse tan bien jugando? Dísela, a ver, yo solo voy a... Como no se mueve en el banquillo, ¿para qué se va a mover en la vida real, ¿no? Yo en el banquillo como mucho voy a por agua, aquí tengo la botella de lava, así que ni eso hago ya ¡Vamos, Villa, con el culuuu! ¡Hostia, es que el culu traba, sería, eh! ¿El culu tiene el culu? Mete el culu No, pero... ¡Voy a el men! ¡Pero es porque pita por el juego, si no lo pega! ¡Hostia, vaya callonazo que se había pegado, eh! ¡Voy a un tío, aunque le metió! ¡Voy! ¡Pero, ROL! ¿Pero qué fue eso, tío? ¿Es si es roja, no? No, 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 no Sí, sí, Arby ¡Arby, no! ¡Sí, sí, Arby, sí, sí, Arby! ¡Pero, pero, 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 esto es odio a Mandanda, tío, o sea, el árbitro es el más racista que he visto en mi vida Mira, mira Claro, ¿a qué ídolo va a beneficiar? ¿Uno a blanco o a uno a negro? Ya que él es blanco y le da la mierda a negro ¡Venga ya, tío! ¡No, no! ¡Es racismo esto, míralo, tío! ¡Es que roja ve ahí! ¡Si fue Villa el que buscó un puerto, eh! ¡Mira el balón! Es que el balón... Bueno, ¡Nah! ¡Cuidao Sounders! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Villa! ¡No! ¡Ahora déjalo fuera de juego! ¡No, no hay fuera de juego! ¡Sálpele! ¡Sí! ¡No puede ser, tío! ¡Sí! ¡No puede ser, chaval! Parecía fuera de juego, eh Pero sí, o sea, corrí para dejarlo fuera de juego, pero... Y te pasó muy bien, no se nos dio tiempo a... ¡Aguante! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Oye! ¡Arriba, manda, anda! ¡Tío! ¡Está para el medio! ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué puerco, tío! ¿Cómo está repartiendo chigre, tío? ¿Se viene roja de nuevo? ¡Roja de nuevo! ¡Está reventain! ¡Venga, va! ¡Minuto 90 añade 5 el colegiado! ¡Madre mía, la columpiada! ¡Terrible! ¡Púpile! 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 ¡No! ¡Pero el otro no corre! ¡Pero el otro no corre! ¡Pero Pelé hizo un paradón del siglo! ¡Y luego pasé de malo! ¡La mierda! Total, la va a fallar. ¡Ah, fue córner! Uy, 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 uy Bueno, 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 chavales Madre mía La victoria, la victoria terrible La verdad que, uff, súper reponerme Porque la verdad se puso todo muy, muy difícil Bueno, chigrín, ya sabes lo que te queda, ¿no? Bueno ¿Qué día lo vas a hacer? Para que la gente esté atenta ¿Qué día vas a poner de escudo el escudín de lo viejo? Pues cuando me levante, supongo Porque si lo subiremos mañana Bueno, si lo subiremos, lo estarán viendo un domingo Y como saldré de fiesta, pues supongo que Pues el domingo El domingo, ¿cuánto chigrín despierta? 24 horas desde que lo pongas, ¿eh? Pones un tuit, pones un tuit oficial Un día exacto, escudo el viejo Bueno, chicos, pues lo he dicho Reventad estos likes, reventad los comentarios Tenéis que pasaros por el canal de Chigre, por el vídeo de Chigre Supongo que habréis hecho caso de mis consejos Si os visteis y habréis ido primero Así que nada, suscribiros ahí, hay mucho amor que va a necesitarlo Sobre todo cuando tengas ese Twitter puesto Ya sabéis, tuiteadlo mucho Y mandé muchas menciones para que os tenga que hacer RT Pedir que haga muchos RTs Pedir ahí que os dé mucho cariño Y nada, Chigre, te dejo que te despidas Y le damos vía al vídeo Bueno, señores, hasta la próxima No ha podido ser esta vez Villa es mucho Villa Y las expulsiones también han hecho lo suyo Pero... Solo hay que saber que el dios del fútbol no es Villa Lo he dicho, un abrazo, chicos ¡Chao! ¡No! ¡Ay! 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 ¡A la ropa! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! ¡Guaje! ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia Retando el campo contra paro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión He jugado al esporte y me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje ¿Cómo es, tío? Guaje, guaje, guaje Sí, 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 mío, yo Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado